Muy bien, chicas. Qué bueno que están calentando. Acuérdense que empezamos cuatro de nada, pero eso no quiere decir que van a aflojar el cuerpo, ¿ok? Cuatro de nada y empezamos. Por favor, la música. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete y ocho. Un y dos y pa. ¡Ja! Más energía, eso. Más coquitas, nenas. ¡Vamos! ¡Vamos! Más precisión, energía. ¡Disfrútenlo! ¡Eso! Prevenidas. El spot. Un, dos, un. Prevenido para el solo de Aira. ¡Vemos, Aira! ¡Eso es! ¡Gía, mi amor! ¡Slide! Un, dos, tres, cuatro, al cinco. Prevenidas para el final. ¡Vamos al final! ¡No se mueran! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, al cinco! ¡Eso es, chicas! ¡Muy bien, muy bien! El ensayo corrió mucho mejor que el de ayer. De verdad, mucho mejor. Tenemos que estar prevenidas porque acuérdense que en 15 días inicia el torneo de fútbol contra las prepas. Y tenemos que estar listas para apoyar a nuestro equipo, ¿ok? Un aplauso para ustedes, buenas. Ok, el día de hoy terminamos el ensayo. Ya se pueden cambiar, chicas. Gracias. Bye, bye. Aira, Camila. Muy bien por ese solo. Felicidades. Gracias, coach. Aira. Qué bueno que la maestra te felicitó por el solo. La verdad es que lo haces increíble. Gracias, Danae. A ninguna de nosotras nos felicita por separado. Solo en grupo. Y a ti sí. Luego, luego se nota que eres la consentida de la maestra Dulce. No, no es así, Eiza. Todas tuvimos la oportunidad de hacer el solo. A todas nos pasó hacerlo. Así es. Y aira, Camila fue quien lo hizo mejor. Por eso tiene el solo. Y es la que más luce. ¿Qué se siente ser la protagonista? Porque nosotras somos tu rellena. Tu comparsa. De verdad, qué flojera me dan. Bueno, todos los días con ustedes es lo mismo. Pero ¿saben qué? Para que estén satisfechas y felices, mañana mismo renuncie a solo. Y por mí, pelense lo que quieran para saber quién es la mejor para hacerlo. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema en ser comparsa o rellena. ¿A dónde vas? A cambiarme a la baña. No tengo ganas de seguir discutiendo con ustedes. Hasta mañana. Ya se va la diva. Niñas, es que no somos dignas de que se cambie con nosotras. Bye. Me apena mucho tener que darle esta noticia, señora, pero Aira, su hija, se fugó con Rodolfo y dejó su maleta y su celular. No sabía. Sabía que a ese muchachito le iba a llevar por el mal camino. Ya que su marido, pues, ¿qué se le puede hacer? Y también ya me había amenazado con que se iba a fugar con él. Pues que sí sea. Y que sea feliz. A mí está muerta. Señora, no diga eso. Sí lo digo. Aira me ha muerto. No quiero saber nada de ella. Es su hija. Ahorita usted se molesta, pero no diga cosas de las que se puede arrepentir. Sí. No sabe cuánto me arrepiento. Pero de haberla traído al mundo, se ve igual que el padre. Mi abuelita. Gracias por venir a decirme que sí cumplió con su amenaza. Gracias, maestra. Si Aira se escapó con el novio, hay algo que no me cuadra. Yo siempre la arañaba porque nunca dejaba el celular. Y el que lo haya dejado ahí, dentro de su maleta deportiva para fugarse con Rodolfo, no es algo que Aira hubiera hecho. Hay algo muy raro en esto. ¿En dónde están Rodolfo y Aira Camila? ¿En dónde? Virgencita de Guadalupe, ¿dónde están Aira y Rodolfo? ¿En dónde? Por favor, te pido que estén bien. Oriéntame para saber qué hacer, para encontrarlos. Oriéntame. Pues tengo una corazonada de que algo malo les pasó a Aira y a Rodolfo. Por favor, que sepa de ellos, que los encuentre para estar tranquila. Te lo ruego, ayúdame a saber de ellos porque creo que algo raro hay en la fuga. Quería platicar de Aira. Ya hablamos sobre ella. ¿Qué más hay que decir? Que es una gran jovencita, buena estudiante, aplicada, buena porrista, entregada a sus cosas y con un gran corazón. Mire, pues, ¿en dónde tiene escondido todo eso mi hijo? Porque conmigo es todo lo contrario. No es momento de reclamos. Fui a hablar con los papás de Rodolfo Galileo y no saben nada de los chicos. Ellos creen que algo malo les pudo haber pasado. Rodolfo no se ha comunicado con ellos, siendo que, según los papás, no dejaría sola a la mamá sabiéndola tan enferma. También fuimos a poner la denuncia ante la desaparición de los jóvenes. No he dejado de pensar en mi hija. Sí, me molestó mucho que se fuera con su novia. Y sí, mi hija y yo no nos llevamos bien porque... porque... porque yo no puedo estar de mi parte. Siempre le discuto, la reclamo. Desde que creció no he tenido con ella un momento... un momento de madre e hija. No la conozco. No sé sus gustos, sus cosas, lo que desea en la vida. Siempre mirándola con coraje, viéndola como el reflejo de su padre que nos abandonó por otro. Pero... Aira no tiene la relación que usted llevaba con su padre. Sí, yo sé que ella no tiene la culpa. Ahora lo sé, pero... yo quería encontrar a un culpable, ¿sabe? Y Aira era... era tan indefensa que yo desquitaba todo mi coraje con ella. Y ahora, con todo esto que está pasando, me di cuenta que... que amo a mi hija y la extraño que me hace falta. Le pido a Dios que no le haya pasado nada mal. Virgencita, por favor. Que mi hija y su novio regresen conmigo. Por favor, que sepamos de ellos, virgencita. Sí. Yo los llevé al sótano de la escuela. Pero ella se lo merecía. Y él también. Se atrevió a despreciarme. Ese día, cuando Aira entró a la escuela, yo corrí por el patio hasta darle alcanza a Rodolfo. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Tienes que venir! ¡Pasa, Feliciana! Tranquila. ¡Aira, Camila! Se cayó por las escaleras hacia allá. Se pegó... Se pegó en la cabeza y está sangrando. Tranquila. ¿Cómo que se cayó? Sí, se pegó muy fuerte. Tienes que venir. ¡Ven! ¿Dónde está Aira? Seguramente en el salón de ensayos. Yo te traje aquí para estar a solas contigo. En privado. Me gustas muchísimo. Quiero entregarme a ti. Quiero que hagamos el amor. ¡Suéltame! Yo tengo novia. La amo, la respeto y nunca, escúchame muy bien, nunca podría estar contigo. Así que ya, déjame en paz. Deja de ofrecerte. Ten dignidad. Me lo llevé arrastrando hasta el sótano. En el camino se golpeó la cabeza y el cuerpo. Lo dejé y salí al pasillo y le marqué Aira a su celular. ¿Bueno? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Voy para allá. Ven. Está allá abajo. ¿Y qué está haciendo allá abajo? Tú me quieres hacer algo, ¿verdad? No, no, no. Aira, ¿cómo crees? Te estoy llevando porque de verdad está muy grave. Tienes que verlo. Mira. Lléveme ahorita con él. Ven. Rodolfo. Rodolfo, contéstame. Por favor, Rodolfo. Reacciona, por favor. Rodolfo. Y ahí los dejé sin agua y sin comida. Morir era su castigo. Pero la estúpida de Aira dejó su celular en la maleta. Todos creerían que se había fugado. Un maldito celular era el crimen perfecto. Lo era. Lo era. Hijo. Ay, bendito sea Dios y la Virgen de Guadalupe que ya salieron. Hija, perdóname. Por favor. Comencemos de nuevo, mamá. Sí. Comencemos de nuevo. Te amo. Comencemos de nuevo. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Escríbete. Gracias por ver el video.